Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo agregar títulos animados a un video de forma muy, muy fácil. El primer paso es ir a la página de DaVinci Resolve que está en la descripción y ahí van a descargar el programa para Linux, PC o Mac. Y una vez que lo instalen es muy fácil, de todas formas hay tutoriales, simplemente ejecutan el instalador. Cuando lo abran les va a aparecer una ventana así, sin nada, solamente con este icono que es de nuevo proyecto. Entonces cliqueamos ahí, en nuevo proyecto, y les va a abrir el editor de video, es un editor de video clásico. Y abajo de todo cliquean en edición, si no les apareció ahí. Y vamos a correrlo un poquitito a la derecha con la tecla Windows y flecha a la derecha. Y supongamos que este es nuestro video original que queremos agregarle los títulos, entonces lo seleccionamos con el botón izquierdo y lo arrastramos a la línea de tiempo, le damos un poquito de tiempo para que lo incorpore. Ahí lo está incorporando y soltamos. Luego nos va a aparecer una ventana que nos dice si queremos aceptar la definición. Va a tomar la definición original para el nuevo proyecto del video que le estamos insertando, así que aceptamos, eso va a mantener la misma resolución que el video original y la misma cantidad de fotogramas. Ahora maximizamos de vuelta, vamos a seleccionarla y correrla un poquito hacia el inicio de la línea de tiempo. Si queremos cambiar alguna propiedad del proyecto, abajo a la derecha hay una ruedita. Acá podemos cambiar fotogramas, tamaño de la pantalla, etcétera, del canvas. Pero no, vamos a dejarlo todo igual. Con la tecla alt y la ruedita, achicamos o agrandamos la línea de tiempo, hacemos un in, zoom out y con el mouse corremos el cabezal. Supongamos que queremos poner un título ahí, elegimos donde queremos poner el título y lo dejamos ahí al cabezal. Con la tecla espaciadora también avanzamos o pausamos. Bien, tenemos que ir arriba a la izquierda a donde dice biblioteca de efectos, cliqueamos ahí y luego del lado izquierdo vamos a cliquear en títulos y vamos a tener todos los títulos gratuitos de DaVinci Resolve. Estos son títulos estáticos, pero ustedes quieren los dinámicos, pero de todas formas les voy a mostrar un poco de los estáticos. Al dejar el mouse arriba van a ver que muestra a dónde va a aparecer el título y el aspecto inicial que tiene. En realidad los estáticos el aspecto es ese. Y abajo van a estar todos los dinámicos, para eso les dejo una librería con la compilación y los nombres de cada uno. Porque no siempre se sabe cómo se ven. Ahí nos va a ir mostrando dónde van apareciendo. Vamos a probar con ese. Vamos a ver otro. Ahí está, me gusta ese. Lo arrastramos a la línea de tiempo y como les decía son 5 segundos. Y ahí quedó. Van a ver que a la derecha tiene todas las propiedades. Si no lo cliqueamos. Vamos a agrandar un poquito el zoom también con la... Como les decía con Alt y la rueda del mouse. Y con la tecla espaciadora lo reproducimos. Y ahí pone el título. Bien. ¿Qué podemos hacer acá? En la ventana de inspector, o sea si lo cliqueamos y cliqueamos este botoncito arriba a la derecha si no les aparece, es el inspector de propiedades. En el inspector de propiedades van a aparecer un montón de propiedades que van a variar según el título que hayamos elegido. No es lo mismo un título de tres líneas que un título de una sola línea o con un dibujo atrás. Y acá vamos a poder cambiarle, por ejemplo, el tipo de font, tamaño, color, la ubicación, si rota, no rota, todo en forma independiente para cada uno de los títulos. Es decir, no solo tiene una animación original sino que nosotros aparte podemos cambiarle propiedades acá. Y si se fijan tiene un rombito acá al costado que significa que soporta fotogramas clave. Esto es un poco más complicado pero permite hacer animaciones como por ejemplo que el título empiece con un color, cambie a otro color a mitad y a otro color al final. O se vaya agrandando o achicando o cambiando cualquiera de las propiedades que vean acá. Para saber cómo se hace en eso pongan DaVinci Resolve fotogramas clave y es muy muy fácil de usar pero no lo vamos a cubrir acá. Y como ven, como cualquier editor de texto le podemos cambiar todos los colores. Y acá escriben los textos, top line, sería la parte de arriba. Y este es el sample en el centro. Vamos a ponerle título de prueba. Y vamos a ver cómo... Van a ver que tiene una linita acá que significa que lo está renderizando. Cuando termina eso es que ya está. Vamos a cliquear en la línea de tiempo y vamos a ver cómo se vería. Y ahí está título de prueba y desaparece. La primera vez por ahí lo hace un poco lento pero la segunda vez ya lo hace más suave. Y recuerden que esta es la mini pantalla, no tiene toda la definición que cuando lo renderiza. Una vez que quieran que hayan terminado, para renderizarlo al video, tienen que ir abajo, está la ventana de montaje. Clickean ahí. Y luego arriba a la derecha van a encontrar un botón exportar rápido. Clickean ahí. Ponen exportar. Y ahí van a tener que ponerle un nombre de archivo, una carpeta, por ejemplo, el escritorio. Y ya está. Van a tener su video con el título. Muchas gracias por mirar. Un like es más que bienvenido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.